Esto es Neumatología, el estudo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos. Ven Espíritu Santo, llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el destino, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en la tormenta, aleluya. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, purifica las almas, ilumina el camino hacia nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, sana los corazones, danos nueva esperanza y fortalecenos. Eres brisa en el destino, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Gu agua en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Música Eres brisa en el estío, aleluya Eres luz que alumbra toda oscuridad Eres calma en la tormenta, aleluya Eres pasto, neno, hay tranquilidad Muévete en mí, oh Santo Espíritu Renueva mis fuerzas, transforma mi vida En el amor de Dios Muévete en mí, oh Santo Espíritu Actúe en nosotros, renueve el milagro De Pentecostés Muévete en mí Muévete en mí Muy, 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 muy bien hermanos Que bueno que me da mucho gusto que ustedes tienen su preferencia con nosotros En Colonia Radio, gracias por estar aquí con nosotros Y muévete en mí Señor, exactamente Tu Espíritu Santo, como dice el canto Es nuestra oración para esta noche Pues numerología, viernes Gracias por estar sintonizándose Gracias, gracias, gracias Me da mucho, mucho gusto Aparte quiero tomar esta oportunidad De decirles que hay bastantes cosas planeadas para nosotros En estas semanas y estos meses Para avanzar este proyecto de Colonia Radio Pero va a necesitar mucho de su apoyo Pero bastante de su apoyo Ya tenemos un Radiotón Que está planeado por el mismo fin de semana Que tenemos el Congreso El Encuentro de Renovación En esto vamos a estar dando duro Los dos eventos a la vez Y el día, el día ya, el sábado que viene El día cuatro Tenemos el desayuno pro Radio Católica Coñonía En el restaurante La Escondida Y a la vez vamos a celebrar El aniversario sacerdotal de su servidor Entonces yo les pido por favor su asistencia Pero también sobre todo para apoyarnos en la radio Hablando de esto Quiero también tomar esta oportunidad Antes de empezar a platicar de los dones Hoy es dones del Espíritu Santo Ya vamos a empezar A ver los siete dones Y definirlos para ustedes bien Para que ustedes también pueden llevar Un conocimiento Tal vez no lo más profundo del mundo Pero llegamos a esto después Pero por lo menos Una tocadita De una prueberita para conocer Los dones Nosotros tenemos una enorme deuda Con Carolina Baja California Y no estamos avanzando Y no estamos avanzando en esto Hay unas propuestas que a mí me parece bien Y pues uno es de tener una noche de casino Y en esto yo sé que hay unas personas que antemano dicen No, casino, ¿cómo que vamos a ir? Mira, nos está proponiendo algo aquí en Caliente Que a mí me parece bien Por 500 pesos Le da 500 pesos de crédito Para entrar al casino Más te da de comer Y de beber Entonces Comer, beber Y 500 pesos de crédito Y esto es un apoyo Para Coinania Radio Entonces A mí me parece Muy generoso De parte de los De los Dirigentes Del casino Y pues Yo he escuchado Que parroquias Tenían excursiones A Las Vegas Que van a las casinas A Las Vegas Que van a Sacuan Que van a Viejas Que van a Viejas Estamos en Tijuana No tenemos que ir a ningún lado Entonces Por menos De lo que cuesta Ir allá Que allá cuesta El viaje El autobús Y toda la cosa Y luego todo el día Eso es un poquito Menos En el sentido de costo Para uno Y luego Le compras su boleto Y esto es un apoyo Enorme Para Coinania Radio Entonces Yo no Yo no Cuando Cuando escucho a la gente Que dice No Como que van a ir a caliente Que pecado No es pecado Mientras que no Si Si tú tienes Un 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 vicio De De apostar Pues no vayas Yo no 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 te estoy invitando No estoy invitando El alcohólico Al bar Estoy hablando De que las personas Que por Por querer Apoyar en la radio Y quieren pasar Un rato En unas instalaciones Yo fui ayer Más más Fuimos ayer Lulu Y yo Y Javier Fuimos ayer Muy limpio Muy bonito Es precioso Ahí la verdad Está a un lado Del estadio caliente De los cholos Está Está súper Bonito Las instalaciones No 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 es nada De pecado Mientras que Tú Estás haciendo Esto No con No con fines De estar Haciendo Ningún mal Pues me parece Una Una bendición La verdad Para Para ti Para divertirte Un ratito Y pues Para apoyar La radio Entonces Esta es 100% A Coinería Entonces Es un apoyo De la De la Parte del Casino Para nosotros Y a mí Me da mucho gusto Que le ofrecieron Esta 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 Una 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 Pequeña Solución Pero no Es una Solución Entera No 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 retira Lo que es La Deuda Pero por lo menos Es un apoyo Para 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 la radio Y es algo necesario Y vamos a tener Las fechas y todo En unos spots Que vamos a correr No se escandalice No anda Porque no es una cosa Que Que es para escandalizarse Es una cosa Limpia Y vamos a ir No vamos a ir a pecar Vamos a ir a hacer Bien Y disfrutar Un ratito juntos Entonces Pues Yo sé que Muchas personas Que Antemano Rindieron Rindieron Sus 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 Vestiduras Pensaron En los vestimientos Dicen Como es posible Pero no No estamos hablando De una cosa Mala Estamos hablando De algo bueno La La otra cosa Es que Si tenemos Aparte Una Cena Preparada Para ustedes Para darle Gracias a Dios Por El Episcopado De Don Rafael Entonces Vamos a hacer Una cena Vamos a estar Anunciando Donde Y cuando Y pues Vamos a tener Esta Esta cena Para Para Agradecerle A él Va a ser Una Algo 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 Especial Muy Especial Muy Formal Muy Bonito Y también Al apoyo De Coinerio Radio Entonces Estas son Algunas cosas Que tenemos Planeado Aparte De lo que De lo Mucho De 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 Cosas Así Pero Sobre todo Tenemos El Radiotón Que es El 11 El 9 10 11 Y 12 Del 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 Mes De Junio Y En Este Radiotón Vamos A echar Ganas Y Medio Porque Tenemos Que Retirar La Deuda Y Necesitamos Su Apoyo Vamos A seguir Hermanos Ya Con Lo Que Estamos Hablando De Los Siete Dones Del Espíritu Santo Y Vamos A Empezar Primero Con El Don De Sabaduría El Sabaduría Es El gusto El gusto De Lo Espiritual Para Lo Espiritual Es La Capacidad Según La Medida De Dios Es El Primero Y Mayor De Los Siete Dones Y Pues Para Explicar Tantito Tantito No Es No Es Exactivo Ni Nada De Eso La Sabaduría Es Una Es Una Luz Que Recibe De Lo Alto Es Iluminar El Camino Para Entender Y Tener Una Participación Especial En El Conocimiento Misterioso Y Sumo De Propio De Nuestro Propio De Dios Pues Esta Sabaduría Superior Es La Raíz Del Conocimiento Nuevo Un Conocimiento Impregnado Por La Caridad Gracias Al Cual El Alma Adquiere Familiaridad Por Así Decirlo De Las Cosas Divinas Aprueba Gusto De Ellas Es Un Cierto Sabor De Dios Dice Santo Tomás Y Por Lo Mismo Por Lo Que El Verdadero Sabio No Es Simplemente El Que Sabe Las Cosas De Dios Intelectualmente Pero Que La Experimenta Y Las Vive Además El Conocimiento Sapiencial Nos Da Una Capacidad Especial Para Juzgar Las Cosas Humanas Según La Medida De Dios A La Luz De Dios Iluminado Por Este Don El Cristo Sabe Ver Interiormente Las Realidades Del Mundo Nadie Mejor Que Él Es Capaz De Apreciar Los Valores Auténticos De La Creación Mirándolos Con Con Los Mismos Ojos Divinos Por Ejemplo No Si Ustedes Han Visto El Cántico De Las Criaturas De San Francisco De Asís Es Realmente Una Una Podemos Decir Un Dulce Muestro De Lo Que Es El Conocimiento Es Un Dulce Muestro De Lo Que Es Esta Sabaduría La Sabaduría De Dios Es Lo Que Dice En Todas Las Almas Se Repiten Las Grandes Cosas Realizadas Por María En Espíritu Santo Ella Aquí en la Piedad Tradicional Venera Como Sedes Sapiencia Nos Lleva A Cada Uno De Nosotros A Gustar Interiormente Las Cosas Celestiales Gracias A Este Don Toda La Vida Del Cristiano Con Sus Acontecimientos Sus Aspiraciones Sus Proyectos Sus Planes Sus Realizaciones Llega A Ser Alcanzada Por El Soplo Del Espíritu Santo Que La Impregna Con La Luz Que Viene En Lo Alto Como La Han Testificado Tantas Almas Escogidas También En Nuestros Tiempos En Todas En Todas Estas Almas Se Repitan Las Grandes Cosas Realizadas En María Por El Espíritu Ella Aquí en La Piedad Tradicional Venera Como Como Este Sede El Sede De Sabaduría Nos Lleva A Cada Uno De Nosotros A Gustar Interiormente Las Cos De Dios Comparación De Bueno Como Dice Sabaduría La Preferí Los Cetros Y Tronos En Su Comparación Tuve En Nada La Riqueza Nada Como La Sabaduría Por La Sabaduría Juzgamos Rectamente De Dios Y Las Cosas Divinas Por Sus Últimas Y Altísimas Causas Bajo El Instinto Del Espíritu Santo Que Nos Ha Que Nos Hace Saborear Por Cierto Con Naturalidad Y Simpatía Y A La Vez Es Absolutamente Inseparable Con La Caridad De Ver Las Cosas Como Dios Ve Es Ver Las Cosas Con Cariño Con 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 Amor Es Es decir Que Yo Veo Mi Hermano No Con Ojos De Que Yo Soy Más Que Tú O Que Juzgo Las Cosas Para Decir Oh Yo Tengo Más Que Tú O Yo Mis Cosas Son Mejores Que Los Tuyos O De Tener Una Actitud Superior Que Los Demás Es Ver Las Cosas Con 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 Cariño De Dios Que Él Tiene Para Todo Es Ver Las Cosas Con Una Con Una Simplicidad Pero Con Con Un Con Un Deseo De Elevar Y Levantar Todas Las Cosas No Pisar Y Abusar Sino De Elevar Y Hacer A la Par Todas Las Cosas En Un Sentido No Es Tanto Bajarme A Mí En Una Hacer Mi Tapete Es Levantar Todas Las Cosas Para Que Todo Todo Está Está Puesto Sobre La Mesa Sobre Como No Dejo Nadie Para Abajo En Mi Apareciación De Las Cosas Veo Los Hermanos Hasta Los Tenden Es Es Interesante Como Como Tenemos Esta Tendencia De Tratar Por Lo Menos Si En Teoría La Familia Como Mejor Que Los Las Personas Las Otras Personas Veo Primero Mi Familia Dicimos No 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 Es Que Mi Familia Es Que Mi Familia Mis Hijos Mi Mamá Esas Cosas Son Con Con El Don De Sabaduría Empiezo A ver Todos Todas Las Personas Como Mi Familia Y Quiero Tener Mi Familia Los Demás Con 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 La Debida El Debido Cariño Con El Debido Cariño Necesario Para Para La Familia La Familia Que Recibe Lo Mejor De Mí Quiero Leer Con Ustedes Este Cántico De San Francisco De Cis Para Que Podemos Entender El Ejemplo De Sabaduría Muy Bueno Altísimo Y Omnipotente Buen Señor Tuya Son Las Alabanzas La Gloria Y El Honor Y Toda Bendición A ti Solo Altísimo Te Conviene Y Ningún Hombre Es Digno De Nombrarte Alabado Seas Mi Señor En Todas Tus Criaturas Especialmente En El Señor Hermano Sol Por Quien Nos Das El Día Y Nos Iluminas Y Es Bello Y Radiante Con Gran Esplendor De Ti Altísimo Lleva Significacion Alabado Seas Mi Señor Por La Hermana Luna Y Las Estrellas En El Cielo Las Formaste Claras Y Preciosas Y Bellas Alabado Seas Mi Señor Por Hermano Viento Y Por El Aire La Nube El Cielo Sereno Y Tiempo Y Todo Tiempo Por Todos Por Todos Ellos A Tus Criaturas Da Sustento Alabado Seas Mi Señor Por Hermana Agua La Cual Es Muy Humilde Preciosa Casta Alabado Seas Mi Señor Por Hermano Fuego Por El Cual Ilumines La Noche Y Es Bello Y Alegre Vigoroso Y Fuente Fuerte Alabado Seas Mi Señor Por Hermana Nuestra Madre Tierra La Cual Nos Sostiene Y Gobierna Y Produce Diversos Frutos Con Coloridas Flores Y Hierbas Alabado Seas Mi Señor Por Aquellos Que Perdonan Por Tu Amor Y Sufren Enfermedad De Tribulación Bien Enverturados Los Que Sufran En Paz Porque De Ti Altísimo Coronados Serán Alabado Seas Mi Señor Por Nuestra Hermana Muerte Corporal De De Cual Ningún Hombre Viviente Puede Escapar Hay De Aquellos Que Mueran En Pecado Mortal Benaventurados A Los Que Encontrará En Su Santísima Volontad Porque la Muerte Segunda No Les Hará Mal Alaban Y Bendiga A Mi Señor Y Denle Gracias Y Sírvele Con Gran Humildad Amén Es San Francisco de Asís Y Es Un Es Un Gran Ejemplo Realmente Un Gran Ejemplo De Lo Que Lo Que Son Pues Lo Que Es El Don De La Sabaduría Es Ver Las Cosas Con Los Con La Luz De Dios Ver El Mundo Y Los Hermanos Y Tener En Cuenta La Necesidad De De Vivir En Caridad A Los Bueno A La Madre Tierra Ahora Como Ya Es Moda De Ser Verdes Que Es Moda De De Querer A La Tierra Pero Pero Es Más Moda Todavía Debe De Ser De Querrer Al Hermano Y Levantar Al Hermano En Caridad Y Amor Y Ese Es Precisamente El Fruto Del Don Del Don De Sabaduría De Ver Al Hermano Como Dios Nos Ve Con Amor 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 Y Cariño Ahorita Regresamos El Espíritu Santo Es Uno Con Dios Y Constituye Una Parte Del Misterio De La Trinidad Hacemos Una Pausa Y Regresamos Con Más En Neumatología Conociendo A Tercera Persona De La Trinidad Bien Bien Santo Espíritu Hay un Pueblo Que Clama Señor Una Fresca Y Nueva Un Sion Desde El Vaya Los Montes Cubrirá Como Río Que Arrasa El Vendrá Bendita Promesa Que Ha De Venir Los Cielos Se Abre Podemos Pedir Fluye Espíritu Espíritu De Dios Fluye En Mi Corazón Acobérate Acobérate de todo mi ser Señor Acobérate de todo mi ser Señor 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 Hay un pueblo que clama sanidad Sanidad al enfermo tus alas y le das tu paz bendita promesa nada impedirá que abra mi boca y pueda clamar fluye Espíritu de Dios fluye en mi corazón al enfermo sanará el preso libre será y tú te glorificarás porque es tu voluntad fluye 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 oh fluye oh fluye Señor fluye en mi corazón fluye en mi corazón fluye en mi corazón en mi corazón apoderate de todo mi ser Señor 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 apoderate apoderate de todo mi ser Señor muy bien hermanos ya regresamos que bueno Dios le bendiga y pues que bueno gracias por su preferencia con con el radio de ver hasta sabemos que tiene muchas muchas opciones y mucha mucha hay competencia de toda clase y pues que estén aquí con nosotros es decir pues que pues una responsabilidad muy grande y por su preferencia pues te agradezco y pues queremos merecer esta preferencia que he mostrado este seguimos con las con el don del Espíritu Santo se llama inteligencia el don de inteligencia es básicamente el entendimiento entender las cosas es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y también profundizar las verdades reveladas de la palabra la fe y esa es la parte tal vez vamos a decir la parte más importante es agición a Dios en su claro oscuro del misterio sin embargo es también la búsqueda con el deseo de conocer más y más y mejor la verdad revelada es decir ahora bien este impulso interior nos viene del Espíritu que juntamente con ella concede precisamente este don especial de inteligencia y casi de intuición de la la verdad divina que nos hace entender a a través de una de no no es no es credo no es no es un sistema de creencias no es un sistema de que que simplemente tengo que profesar algo de memorizado es el don de Dios que nos da tanta fe que estamos deseando profundizar el conocimiento de las cosas del Señor en una es penetrar es entrar es estar es es ser parte de es es como en una relación íntima de dos personas de querer conocer la persona en su interior no es algo eros no es una es es un amor agape que dice yo quiero o sea no sé si ustedes han sentido esto que casi quieres absorber la persona y no en un sentido que yo quiero ser dueño de ti pero hasta esto casi no no secuestrar ni tomar fuerzas yo quiero estar dentro de tus pensamientos de tu ser yo quiero porque tanto te amo tanto te amo que quiero estar contigo no no sé si me explico no sé si has sentido así con alguien o con algunas personas pero estar con esta persona y querer entrar en su vida la palabra inteligencia deriva del latín intus lejere que significa leer dentro es penetrar comprender a fondo mediante este don del Espíritu Santo escruta las profundidades de Dios ese es de 1 Corintios 2 10 que yo quiero yo quiero entrar en la vida divina quiero saber más de él que no es suficiente decir no que padre nuestro que está ya no es suficiente de andar piedoso es como los grandes santos de entrar es don es don no crees que lo puedes no con más tiempo donante del santísimo sacramento voy a poder hacer eso no no es poder tuyo es Dios llamándote a ser íntimo íntimo con él esta comunicación al creyente hace como una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios se renueva entonces la experiencia de los discípulos de maús los cuales tras de haber reconocido al resucitado en la fracción del pan se decían a uno otro no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino explicaron las escrituras no es que quédate con nosotros señor porque tanto tanto me gustó lo que estaba escuchando quiero más y más y más como las personas que no para la alabanza yo quiero seguir quiero seguir alabando al señor porque tanto me da gusto de estar en su presencia tanto me da gusto de estar expresándome en esta manera porque Dios me está llamando a esto y me está llenando de su presencia ahorita regresamos el Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad bien bien Santo Espíritu la Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida ruaj en hebreo numa en griego que significa viento o aire en movimiento ya estamos de regreso en tu programa Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad bien bien Santo Espíritu muy bien hermanos ya regresamos y pues voy a leer una pues una una oración muy antigua de la iglesia pues que bien diciendo ven fieles gozosos triunfantes ven mira que ha nacido el Rey ven y mira que ha nacido el Rey de los Ángeles véngase adoremos adoremos al Señor ven como dejando sus rebaños los humildes pastores se acercan nosotros también celebramos gozosos la venida ven Señor adoremos al Señor al resplandor eterno del Padre escondido bajo el velo de la carne ven un Dios niño en pañales envuelto ven y adoremos al Señor y por nosotros se se ha hecho pobre y descansa sobre sobre pajas démosle cariñosos abrazos al que así nos amó quien no le amará venida adoremos al Señor este secuencia que antes era parte de de la de la misa de Navidad es una oración muy bonita que llama a las personas a profundizar su conocimiento del Señor es un ejemplo de personas que se pongan a como los compositores se pongan a reflexionar sobre un evento en la vida de Jesús y quieren profundizar el momento entonces el don de inteligencia es precisamente esto de estar viendo un evento en la vida de Jesús o en la experiencia que tenemos con Dios y estar llamando llamándose uno mismo y a los demás a entrar en este tipo de relación nosotros lo hacemos cuando 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 compartimos nuestro testimonio cuando decimos a los demás este es como Dios me ha tocado como los mismos discípulos demás corrieron con los discípulos demás apóstoles y dicen hemos visto al Señor nos hizo presente así es la experiencia que tuvimos ardí el corazón nosotros tenemos esta experiencia y queremos compartirlo y luego empiezan a llenar los espacios dentro de su testimonio con con la luz del ánimo que han recibido en su conocimiento de Dios la inteligencia es es profundizar la fe es es el es mostrar la búsqueda de que tenemos nosotros naturalmente en nuestro ser de buscar a Dios que todos lo tenemos hasta los aborígenes o las personas donde sea el hombre busca naturalmente a Dios pero eso es algo más es un don dado de Dios a las personas para buscarlo más y ya has notado que algunas personas cuando están abiertos a este tipo de relación con Dios han visto que algunas personas tienen más y más y más capacidad de buscarlo más es el entendimiento la inteligencia yo busco a Dios porque estoy enamorado de Dios yo busco a Dios y le entiendo las cosas de Dios precisamente porque estoy enamorado de Dios esta inteligencia sobrenatural no se da no solo a cada uno sino también a la comunidad a los pastores que como sus asesores de los apóstoles son herederos de la promesa específica de Cristo que Cristo les hizo en Juan 14 26 dice y a los fieles que gracias a la unción del Espíritu Santo en Juan 20 en el primero de Juan primero el libro de Juan capítulo 2 20 y 27 poseen un especial sentido de la fe como dicen dicen el el sensus fide que les guía en las opciones concretas de conocer como Dios es y como Dios trabaja con nosotros y esto es efectivamente a la luz del Espíritu Santo al mismo tiempo la agudiza la inteligencia de las cosas divinas hace también más más límpida y penetrante la mirada sobre las cosas humanas veo las cosas humanas con más claridad porque veo las cosas divinas con ojos ya imbuidos con el don del Espíritu Santo de inteligencia entiendo quien es Dios entonces puedo entender si yo entiendo lo que es el creador puedo entender mejor lo que es la creación cuando yo veo la creación por mis ojos entonces tiro basura maltrato el ambiente hago lo que yo quiero con las cosas violo la tierra hago todo lo que yo quiero no me importa porque lo que importa es que hay oro plata cobre lo que sea en la tierra lo 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 hago minas abiertas destruyo todo el ambiente haga lo que yo quiero con las cosas porque es para mí pero no estoy viendo las cosas con ojos divinos estoy viendo las cosas con ojos de lana y es otra cosa dejo todo como un tornado un huracán que ha pasado destruido destrozado inhabitable pero dios no es así dios da vida dios respeta las cosas dios es el creador entonces bueno empezamos a ver las cosas con con el don de inteligencia vemos las cosas con la gracia del señor y inspirados por su gracia vemos hasta la tierra con amor escucha lo que dice San Francisco en el don de la sabiduría teniendo sabiduría veo las cosas de otra manera veo las cosas con 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 un con un amor hacia la tierra un gran amor y todo cambia mi actitud cambia gracias a ella se ve mejor lo los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación y se descubre así la dimensión no puramente terrena en los acontecimientos sino las cosas lo veo con un sentido con la divinidad la divinidad que yo comparto siendo un hijo de adopción y pues solamente hijo de adopción pero un hijo ya imbuidos con el espíritu santo de los que está tejida en la historia humana veo las cosas de otra manera y puedo ver las cosas con ojos horrificados por ver las tragedias y las barbaridades de mis antepasados y con el firme propósito de no repetirlos porque yo también las he cometido en mi propia manera en cuanto no estaba con dios y no estaba lleno de su espíritu y se puede lograr hasta distinguir distinguir profundamente el tiempo presente y el futuro signos a los tiempos signos de dios tiempos de dios cuando cuando decimos en la liturgia ven 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 espíritu santo realmente estamos invocando el espíritu en 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 su sentido de inteligencia vamos a ver la secuencia de espíritu santo de este de que acabamos de hacer en pentecostés ven espíritu santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres ven y danos tus dones ven a darnos tu luz consolador lleno de bondad dulce huésped del alma suave alivio de los de los para los hombres descansa en el tiempo en el trabajo templanza en las pasiones alegría en nuestro llanto penetra con tu santa luz en lo más íntimo de los corazones de los fieles sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre nada que sea inocente lava nuestras manchas riega nuestra aridez cura nuestras heridas suaviza nuestra dureza enciende nuestra frialdad corrija nuestro desvío concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones premia nuestra virtud salva nuestras almas danos la eterna alegría amén aleluya la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciende sobre ustedes el programa neumatología conociendo a la tercera persona de la trinidad por hoy termina te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación el ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el creador sopla sobre su nariz aliento de vida gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión no hay una distinción esencial entre el espíritu de dios y el espíritu de cristo porque solo hay un espíritu santo un espíritu santo quien pierde su vida por mí la encontrará la encontrará la encontrará quien quien deja su padre por mí su madre por mí me encontrará me encontrará no tengas miedo no tengas miedo yo estoy aquí yo estoy aquí quien deja su tierra por mí sus bienes por mí sus hijos por mí me encontrará no tengas miedo yo conozco a quienes elegí a quienes elegí quien pierde su vida por mí la encontrará la encontrará la encontrará se no 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 Gracias por ver el video.